Búsquenlo por todos lados. ¡Ahora! Tú, entra. En el ala 3-1 no está. Párate ahí. En el ala 4-1 no está. Aquí tampoco está, señor. ¿Bien qué? Siempre estaban juntos como uña y mugre. Debe decirte algo importante. No, señor Alcaide. Para nada. ¡Señor, un milagro! Un hombre se desvaneció como el humo. Con el viento. No quedó nada más que unas piedras en las ventanas. Y esa muñeca en la pared. Le preguntaré. Tal vez sepa. ¿Qué me dices pantaloncillos cortos? ¿Quieres hablar? No, creo que no. ¿Por qué habría de hablar? Conspiración. Es lo que es. Una maldita conspiración. Y todos están implicados. Todos. Incluso ella. ¡Ella! ¡Ella! Adelante, inmútiles! ¡Adelante, inmútiles! En 1966, Andy Dufresne escapó de la prisión de Shawshank. Solamente encontraron un lodoso uniforme de la prisión. ¡Sí, señor! Una barra de jabón y un martillo de rocas, casi totalmente desecho. Recuerdo haber pensado que un hombre necesitaría 600 años para hacer un túnel con eso. Pero al buen Andy le tomó menos de 20. A Andy le gustaba la geología. Imagino que era por su naturaleza meticulosa. La era glacial por aquí. Un millón de años para que se forme una montaña. La geología es el estudio de la presión y el tiempo. Es todo lo que se necesita. Presión y tiempo. Y es un enorme cartel. Como les dije, en la prisión, un hombre hará cualquier cosa por mantener ocupada la mente. Resultó que el pasatiempo favorito de Andy era llevar pedazos de su muro al patio de ejercicios, poco a poco. Creo que cuando mataron a Tommy, Andy decidió que había estado ahí demasiado tiempo. Date prisa. Quiero irme a casa. Ya casi termino, señor. Tres depósitos para esta noche. Tres depósitos para esta noche. Andy hizo lo que le dijeron. Dio brillo a los zapatos hasta que quedaron como espejo. Los guardias no lo notaron. Tampoco yo. Bueno, en realidad, ¿cuán a menudo te fijas en los zapatos de un hombre? Ahí, ¿por qué? Gracias por ver el video.